Los ciclistas jaliscienses Luis Villalobos y Andrea Ramírez se lucieron al subir a lo más alto del podio en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo de Ruta Monterrey 2016. Oriundo de Lagos de Moreno, Villalobos se agenció la medalla de oro en la prueba contrarreloj del sábado y fue plata en la ruta, este domingo, en el Circuito Leones, circuito que se estrena y que ha sido del agrado de los federativos del ciclismo en México. Es un circuito de carácter internacional, es muy demandante, yo creo que el nivel competitivo que tenemos ahorita es muy alto, vienen 10 países a participar pero traen lo más selecto como es Colombia, como es Chile, como es Costa Rica y Ecuador que está subiendo mucho el nivel competitivo a nivel internacional, pero tenemos también una escuadra que va a dar la competencia y esperemos tenerla de oro en este evento de ciclismo de ruta, tenemos buenos elementos. En tanto que la tapatía Andrea Ramírez invirtió los papeles de Villalobos ya que fue segundo lugar en contrarreloj y hoy se impuso con autoridad en la prueba de ruta, justamente en la ruta la jalisciense entrenada por el medallista olímpico español David Plaza recorrió los 80 kilómetros de la carrera en 2 horas 28, superando en 3 segundos a la colombiana Lady Alzate y por 4.52 a la también mexicana Ana Erros. Mis rivales muy duros también, mis compañeras venían muy bien, muy buen equipo que hicimos y eso yo creo que fue lo que nos llevó porque esta medalla es por todas, no nada más de una, es de las 6, completa. En la ruta varonil Villalobos se quedó rezagado de una fuga tempranera y aunque en las últimas vueltas alcanzó a algunos escapados, se quedó a tan solo 2 segundos de atrapar al tico Jason Huertas, quien en los 120 kilómetros triunfó con un crono de 3 horas 05.32. Bueno, no fue lo que esperábamos, pero lo vimos todos, que falló un poco, pero gracias a los compañeros y al equipo, las medallas de todos y felicidades a todos y gracias a Nuevo León por el apoyo de la gente, a mis padres, a todos, que se logran todos los resultados. Previamente en la contrarreloj del sábado, Villalobos ganó con claridad al marcar 24.38 en los 20 kilómetros a promedio de velocidad de 48.7 kilómetros sobre hora, superando en 44 segundos al colombiano Adrián Bustamante y por 1.24 al costarricense Huertas. En tanto que la Tapatía Ramírez se adueñó de la plata en los 14.4 kilómetros contrarreloj con 1.31 de retraso sobre la colombiana Jessy Dueñas. Con imágenes de Mario Ochoa para RTV Deportes, Homero Chávez.